Y ahora mirate esto A ver el truco muera Ya tambien se olvido como era el truco Ah Jajajajaj Tu quieres ver como he conseguido error de special rápido Ya lo tengo Cago en la hostia Jajajajaj Oh Pero tres Esto marral Ah Uuuuuuu ¿Por qué? ków aquí en el pan maño tú aquí en el panche aquí en el pan sage